Música Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Alcañal En esta ocasión les traigo este especial, si, sería la segunda parte de las películas del 2019 que nunca debes de ver Es decir, las peores de este año que ya prácticamente terminó, si, ya estamos en 2020 prácticamente aquí Y bueno, si, no fue un buen año para el cine, hay que aclararlo, fue bastante jodido Le tuvimos muchas muy malas películas, pero no fueron pocas, este año si estuvo muy muy jodido Normalmente las que suelen quedarse en este nicho de las peores son super mega ultra basuras y son relativamente pocas Y en este año fueron masivas, muchísimos tanto fracasos como sumas basuras que nos querían vender Y por suerte la gente ya ha recapacitado un poco y ya no consume cualquier porquería como antes Si, ojalá eso les de un poco mas de entendimiento a las compañías que no nos vamos a tragar cualquier porquería Supongo, espero que si Pero bueno, vamos a comenzar con este especial, el cual tiene mucho chisme, historia, curiosidades De todo un poco que estoy seguro va a ser de su hogar Así que, comencemos después Como yo, si Iniciamos por la primer basura Que la verdad, si la puedes evitar Evítela, evítela lo mas posible Así como cuéntaselo a quien mas confianza le tengas Y es que es una suma mierda Si, 47 metros Este, como la pusieron aquí 47 metros Abajo La segunda avenida Una pendejada así Y es que, que basura Si la primera ya era mala Porque la primera, la que recordarán Es de las chicas que caen en una jaula Y resulta que la pinche jaula Con la cadena El cable de acero se rompe, cabrón Un cable de acero, güey Da la pinche casualidad que se rompe, ¿no? Pobres pendejas De por si ya es mala la primera Dijeron Pues que puede malir sal Si hacemos una segunda, ¿no? Neta Neta Que puede malir sal, güey No mames Pusieron un montón de chicas Piruetísimas Sabrosísimas Esa de blanco Que está súper piruetamente guapa Es hija De Sylvester Stallone No, no va a poner una madriza, cabrón Unos madrazos, ¿no? Y Dios Qué malas actrices son todas, cabrón Malís También sabrosas Pero qué malas son para actuar, cabrón Bonita chingadera Y a la chica esta principal Me la pusieron piruetísima Y que se lleva mal Con la media hermana Que resulta que es como afroamericana Bonita chingadera, ¿no? Y pues ándale que ese es el conflicto Y bueno, se van a bucear a la chingada Que resulta que el papá trabaja El papá trabaja en una excavación En, ¿en qué? En Quintana Roo Es en México, sí Supuestamente, ¿no? Y este Y ándale pues que se metan a un nuevo Este lugar que no encontraron Y resulta Que hay tiburones ciegos Uy, si no las ven, güey Pero si escuchan, ¿no? Entonces si hacen ruido Chingosa madre, ¿no? Qué mala película, cabrón Qué basura es, güey Una suma porquería, güey Mal actuada Trama ridícula Dios Qué porquería Y lo mejor Que te carcajeas De pena ajena Es el final, güey Cuando Ya logran salir De todo el desmadre Y llegan a un barco El cual les está mostrando A los tiburones, ¿no? Y ellas llegan Allí Y los tiburones Había tiburones Allí afuera También, ¿no? Porque estaban alimentando Echando sangre Para que estuvieran ahí Para que los vieran, ¿no? Y Es una pendejada, güey Porque de repente A la hermana la muerden Y La güera ya está arriba Y no agarra Un Un desatornillador Y creo que se lanza De vuelta Al agua Para salvar A la hermana, güey Y el tiburón La muerda A ella también O sea, no Como si fueran De plástico Los dientes, ¿no? O sea Y le pica el ojo O sea No mames Es de pena ajena, güey Una comedia Qué basura, güey Yo estaba haciendo Así de No mames, cabrón Qué mierda Qué porquería, güey Neta No pierdan su tiempo Así que nomás Si pueden nomás Vean la escena final La escena final Es buenísima Porque es una comedia, güey No tiene sentido Te da a entender Que la buleaba una Y güey Es capaz de acabar Con un pinche Tiburón gigantesco ¿No? Entonces chinga Su madre Si la buleas Ay, hijo de la chinga Esta cabrón Esta Si se avienta Conta un tiburón, ¿no? Que no te hará Tío, güey Bonita chingadera Chingosísima La pinche película No es cierto Es una mierda, güey O sea Si la pueden evitar Dios, evítenla Suma basura Definitiva Definitivamente, ¿no? Y bueno Pasemos a la otra Ay, Dios No mames Suma basura También Una cagada perfecta Misbal O sea Ya habían hecho Una película Hace varios años De Misbal Que es una historia Chafísima De una tipa Que busca venganza, ¿no? Y ahora Como el género De narconovela Y todo este tipo de cosas Está muy popular Decidieron darle Una adaptación De esta índole De este tipo Y pues ándale Pues que resultó Pues como una pinche Novela de narcos Güey Chafísima La tipa actúa Terrible Está filmada Como si Como novela narca, ¿no? Es estilo Semi modernón Que conserva estilo De novela Pero la quieren hacer Como tipo serie, ¿no? O disca cinematográfica Pero no les queda nada, ¿no? Matan a la familia La inculpan esta Por este pendejo Y después ella Para adentrarse Se decide meter Este... Como si ayudara al narco Que fue el que mató A toda su familia Cosa que No saben Qué está pasando, ¿no? Pero realmente Lo que ella estaba planeando Es ponerse un vestido Lleno de lentejuelas Para deslumbrarle al enemigo Sí, neta, güey De repente Traiciona a todos Se convirtió En la más perra del mundo Y con todo y tacones Mata a todo el grupo de narcos, güey Ella sola Y sus tacones de moda Chingo Así se va a la trama Qué cagada de película, güey Mal actuada Mal dirigida Pésimos efectos Pésimo Todo, güey Es una suma basura, güey Qué porquería Neta ¿Quién va a pagar Por algo así? Si puedes ver Hago exactamente igual En Telemundo Y gratis, güey Nadie, güey Nadie En serio No tiene sentido Es una mierda Yo no sé por qué Se ha puesto tanto de moda Este concepto de series De... De esta idea ¿No? De narcos, ¿no? Y ahora lo quieren pasar al cine Por suerte No ha funcionado bien En el cine Pues la gente Quiere ver algo diferente Que... A lo que está normalmente En televisión Entonces Esa idea de querer pasar esto Al cine No... Qué bueno que no esté funcionando ¿No? Porque realmente No, 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 no Ya basta ¿No? Qué porquería Pero bueno Este... Gracias a Dios Fue un fracaso ¡Ja, ja, ja! Gracias a Dios Y este... No la vean ¡Ja, ja, ja! No pierden su... Ya se las conté No pierden su tiempo Y esta Que parece... No parece María Mercedes Dice no baila María... Dice no le robó el vestido María Mercedes María Mercedes Para servirle a usted De mi familia O encargo yo ¡Ay, hijo de la chingada! Me la sé ¡Ja, ja, ja! Está perrísima Mejor ver María Mercedes Cabrón En blim ¿No es cierto? ¡Ja, ja! Ni tampoco Ni esto ni nada Bonita chingada Bueno Pasemos a la otra más Otra suma porquería Cabrón Es de las... De las peores del año Para que vean Keanu Reeves Que es el señorito John Wick Y uno pensara Que bueno El güey es una riata ¿No? Ha de elegir Perfectamente bien Sus papeles ¿No? Pues toma la que no Güey No siempre Y... Él es muy buen pedo Y alguien lo invitó A hacer esta cosa Y él como por no hacerle El feo Digo bueno Pues si la hago Tengo un fin de semana Libre La grabamos ¿No? O sea es como Me imagino que es como Muy buena gente Y... Se pudo hacer esta basura Que Dios Que mierda De película Desde que ves el casco Que parece casco trooper Güey De... Pero de las cintas De las cintas trooper No de los de Star Wars Se ve como casco barato Güey Así de... Decide Voy a partir la madera ¿No? O sea se ve Súper mega pinche Y en la película Te van a entender Que ese casco Es tecnológico ¿No? Tecnológica su madre ¿No? Porque no mames ¿No? Y si Tiene un accidente Con la familia Este... Si va con la familia Y la esposa Esa malas imágenes Va con la familia Y pues era un científico Poca madre Pues tiene un accidente Y lo que hace Es guardar las mentes De su familia En el sistema operativo Windows XP En Windows XP Imagínate... Error Has borrado las mentes Has borrado tu familia ¡Ja, ja, ja! Te tirirín Servicio Te tirirín Windows ¿No? Este... No mames Qué mierda de película Güey Y el casco No, qué barato Es una producción Tan pobre Güey Tan chafa Él Pues se ve como que Hizo lo posible Querer defender El papel De interpretación ¿No? Pero Hay límites Güey O sea No se puede Querer arreglar Algo Que no tiene cabida Güey O sea Esta madre No tiene madre Qué mierda Güey Y luego Sale vestido Él Hace cuenta Que es como Un Steve Jobs ¿No? O sea Es muy parecido Al estilo Del personaje Qué mierda Güey Qué basura No la vean ¡Ja, ja! Se me parece que estaba En Netflix Güey Pero no la vean Es una cagada No No pierdan su tiempo A pesar de que es Keanu Y miren que Keanu Pues es un Una reata Güey Es muy simpático Y los fans Lo adoran Lo hagan lo que haga Pero Pero pues también Tienen límites Cabrón Y también hace Metidas de pata Como eso Güey O sea Sorry ¿No? Mejor veo a John Wick De vuelta ¿No? Digo si lo quiero A ver el cabrón Pues veo una cosa Chingona ¿No? Esta basura ¿No? Bonita chingadera De la chingada O sea Olvídenla Y es de las peores Del año Yo creo que esta Si es de las peores Es una cagada ¿No? Y bueno Pasemos a la otra Oh Dios Suma porquería Qué terrible Esta es Yo creo que Sí Me atrevo a decir Que es creo que La peor película De animación Del año Y una de las peores Películas de animación Que he visto en mi vida Y miren Que está cabrón Porque Hay muchísimas Películas de animación Pero esta Comete tantos Errores garrafales Que me parece Sorprendente Que hayan creído Que esto iba a funcionar No necesariamente Por el diseño De las personas Que si No por la manera En la que está concebida La historia Sin duda Creyeron que Con más que los monos Tuvieran chingones Están bonitos Iba a ser suficiente Pero no Güeyes Si quieres Hoy en día Que una película animada Pegue Tiene que tener Un trasfondo O algo Interesante Y que aporte Interés Tanto para niños En cuestión Drama Como para adultos Tiene que amarrar Porque ¿Quién lleva a los niños? Los verijones Los papás Entonces si tú No logras concretar Algo de esta manera Vas a arruinarla Y es lo que pasó Porque esto es Vacío Más vacío Que el cerebro De tu prima ¡Claro que sí! Dios Es malísima Güey Pero malas Las canciones Son terribles Güey Se las pasan cantando Dijeras Bueno Están bonitas Las canciones No mames No güey Son insoportablemente Malas Güey Malas La animación Ni siquiera es buena Es una animación Pobretona Fue realizada En China La querían vender Acá Los pinches chinos Cabrón ¿No? La querían vender Para acá Pero pues no Qué bueno Que no funciona Es que es una basura Es que el problema Con China Es que ellos No tienen Una referencia De cine De otra índole Porque mucho tiempo Estuvieron bloqueados Entonces no conocen La manera En la que funciona La cinematografía En el resto del mundo Ellos todavía creen Que esto puede Era lo máximo ¿No? Cuando cosas como esto Ya las vimos Hace millones de años En Diferentes películas Y no es nada Pero nada original Entonces ese es el gran problema Ellos creían que Con un bonito diseño Una buena animación Podían Hacer Lodo ¿No? Vender monos Y todo Salió hasta un videojuego Todo está Abandonado En las En las tiendas ¿No? Porque nadie quiere Comprar nada De esta película Y es malísima Uno ya está Hasta en Amazon Prime Cabrón O sea es una basura Es una suma basura Es terrible No se la recomiendo A nadie Es aburrida Una trama Predecible El cliché De la misma trama De Ay somos feos Pero queremos ser los bonitos Si los somos Del final Ay Basura Que basura De película Una muy mala Y miren Que los diseños Están bonitos Pero necesitaban Tener un poco Más de De idea De fondo Y no lo tienen Carecen absolutamente De alma Son vacíos Vacía Como tu prima Claro que si Dios Terrible Si la pueden evitar Evítenla Porque no mames No tiene madre Definitivamente Y bueno Pasemos a la otra más Que este es el hijo De la chingada Brightburn Que fue dirigida Por el hijo No por el hijo No por el primo De James Gunn Bert Gunn Por Bert Gunn Bert Gunn Se encargó De De la De la dirección No de la dirección De la De escribir este guión Claro que si De hecho es cierto No son unos Bert Gunn Pero si se llaman Si se apellidan Gunn Que son los hermanos De James Gunn Es cierto No estoy bromeando Este Parece chiste Pero si Chiste y funciona Y bueno Ellos hicieron esta Película Con Un concepto De que Originalmente Era como un Tipo insecto Cuando el público Empezó a ver Y como Ese parece a Superman Pues dijeron Madres La gente ahora Cree que es como Superman Hay que cambiarla Y le terminaron Cambiando para que Fuera más parecido a Superman Pero los elementos De que el wey Es un insecto Siguen estando presentes En la película Y que paso Pues le dieron En toda su madre Y resultó una suma Basura Dios Que mala Película Terrible Y miren quien sale Una bonita chingadera La Elizabeth Banks Que recientemente Pues causó mucha polémica Porque dirigió Escribió Protagonizó Y fracasó Con Los Ángeles De Charlie Y salió a hablar Que la culpa La tenían los hombres Y que la culpa La tenían Los superhéroes Por el fracaso De su película Y miren Aquí salió En este proyecto Me imagino Que tiene algo De cabida importante Unos buenos Centones Ha de dar Con alguien de Sony Me imagino Porque Miren que le dan Muchos proyectos Wey Yo no entiendo Si no es con alguien De Sony Es con alguien importante Alguien se la anda Sentando bien sabroso Porque Ahora también Ya acaban de anunciar Que va a salir Ella de directora Y protagonizando la película De la mujer invisible O sea ¿Cómo funciona Hollywood? Entre más la cagues Más chamba te dan ¿O qué? No lo sé Pero qué terrible Y bueno Aquí sale con un papel Horrible Mal actuado La historia del personaje Chafa Pedecible Mal realizada Hay que tomar en cuenta Que también eso se hizo Con dos pesos O sea No contó con mucho dinero Se nota La película se ve pobre Y muy mala Y es tremendamente Mal realizada Quizás Con un poco Más de dinero Y con un buen director Porque se nota Que el director Que hizo esto No tenía Una buena base De desarrollo De creación Y quería hacer Todo muy pinche Pues no terminó Funcionando No se ve La parte donde Él volaba Se notaba que Lo estaban cargando Al mocoso Lo cargaban dos Huellas Y nomás cerraban La imagen Para que no se viera Dios Qué pobre Qué pobre Y los efectos De flash Dos varos No Terrible Y ahora el mocoso Que al final Quería matar a la madre Bonita chingadera No Pues si lo termina matando Qué basura Ya me acordé Qué terrible Es una basura De película Terrible La idea era buena Sin duda alguna Pero Por modificarla De último momento Porque era hacerla Ver que algo Que no era Este Y porque La idea De que él Fuera un mosquito Me parecía Más interesante Y no quisieron Irse por allí La terminaron Surrando Definitivamente Y se sumó Otra más De las que Dios Más vale evitarlas Porque no son Nomás una Pérdida de tiempo Definitivamente Y bueno Hablando de pérdidas De tiempo Hijo de la chingada Los locos Adam Sí Esta que me sorprende Que haya vendido Tanto Pero la explicación Es evidente El nombre El nombre De los locos Adams Tiene mucha Nostalgia No nomás Para los que Crecieron en 90 Desde antes Los locos Adams Son personajes Icónicos De muchas generaciones Pero Para el público Más berijón Recordará Las películas Noventeras No había habido Nada De locos Adams Desde aquella Terrible Tercera parte Que no fue Cuando el elenco Original Nada Que pasa Cuando regresa No Pues funciona Evidentemente No ha habido Nada De locos Adams Regresan Y wey No mames No O sea Fue un madrazo De éxito Porque la gente Esperaba ya Querer ver algo De los locos Adams Se llama Nostalgia La nostalgia Vende Eso es definitivo A pesar de que entregan Un producto Que sea una Suma basura Porque lo es La animación Es pobre Wey Triste Es A veces Incómoda Yo sé que Los locos Adams Son incómodos Pero La animación Está muy Culera Y los diseños De personajes Están Aún peor Quisieron darle Como un estilo Hotel Transilvania Pero La animación Es muy pinche Se ve Es una animación Barata No es una animación De first level De primer nivel Hay costes De animación Se nota que esto Costó poco dinero Porque sabían Que podía ser Un posible Gran fracaso Sorpresa Ganó muchísimo Anunciaron ya Las secuelas Pero en la secuela Hagan unas mejores Animaciones Pero Es malísima Que Se mudaron Tienen su mansión Y en esa mansión Cerca Están vendiendo Más casas Están haciendo Que más gente Llega al lugar Y ellos no les agrada Esto Y están Con la La competencia O la idea De que van a vivir Más gente allí Y eso los asusta A ellos Esa es la historia Prácticamente Y ves el desarrollo Y que feo Los personajes Deformes Patas Muy flacas Amorfos Raros Que esos No son Los locos Adams Cabrón Que feos están Que feos Pinches Mó Ve nomás Flacos Horribles No 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 Horribles No 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 Y ese disque es Mujer Pues no no Está horribles Güey Yo me sigo Preguntando Como a alguien Le gustó esto O sea Yo no entiendo Y vamos a ver Si le va bien A la segunda Porque esto Fue rebote De la nostalgia Pero ya A la hora De la siguiente Que ya no va a haber Ese rebote De nostalgia Como si lo tuvo Esta Sino que va a depender De calidad Veremos si le va bien Pero La película es Una malísima Una suma basura De esto A mejor ver Hotel Transilvania Hotel Transilvania Dios Es una maravilla Hotel Transilvania Está muy bien hecha Güey Visualmente Es una pinche joya Comparado con esto Y miren que estamos Hablando Y ustedes Y ustedes No es que sea La gran cosa Pero está Mucho mejor Que esto Entonces eso Me parece Lamentable Que un producto Tan barato Y tan pobre Se vendió Solamente por el título De los locos Me parece increíble Así que Dios Es una suma basura Otra de las malas De este año Basuras a evitar Definitivamente Definitiva Y bueno Otra suma basura Que también No la querían ensartar O sea Porque realmente Es lo que quisieron hacer Nos quisieron dar Por todos lados Con esta Y bueno Ponemos a Will Smith Les encanta Y vamos a decir Que está grabada Con un super mega Efecto de calidad Y nomás Se va a ver rápido Y bien culero Porque supuestamente Se filmó Con esta Tecnología De 120 cuadros Por segundo O sea Se ve rapidísimo Y pierde Toda la calidad Cinematográfica Se ve como Novela colombiana Novela brasileña Cabrón ¿No? Ese tipo de metraje En HD Con Más de 60 frames Se ve raro Pues sumale 120 cabrón Pues se ve Súper mega Raro ¿No? Y se notan Todos los defectos Wey Porque es una calidad Mega ultra HD Que se ve horrible Wey Se ve horrible En cine No El cine tiene que tener Es como tú Como tu vieja Es como tú No hay que Como usted señorita No muestre tanto O sea Tapese un poquito Eso es un El misterio Antoja más Antoja más El misterio Que enseñarlo todo Y eso es prácticamente Lo que pasa Con esta película Porque Es demasiado Querer presumir Cosas Que no tiene Bien hechas No sé Que no presuma Lo que no tienes Y No mames Es malísima La trama Está horrible Wey Porque está basada En un guión De los noventas Imagínate Pues bonita Chingadera Un guión De los noventas En pleno 2019 Y esa calidad Visual Que se ven Todos los defectos Tú ves cuando La moto Brinca Y es un CGI Wey Ves cuando Este wey Queda flotado Del aire Y parece Comedia Del chavo Del 8 Wey No 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 Tiene madre Wey Terrible Lo que sí Creo que tiene Un punto Es la La técnica De efectos De rejuvenecimiento Que me imagino De ser la misma Que usaron En el Irishman Porque se ve Impecable Wey No tiene un error Se ve Poca madre Esto lo tuvieron Que haber usado En Terminator En vez de CGI Wey Porque se veía horrible Y aquí Realmente se ve muy bien Will joven Se ve Como un Will joven Es una Muy buena Recreación De Juventud De los personajes De los actores Es como el futuro De la cinematografía Eso sí estaba Padre Pero bueno Es una tecnología Que no le pertenece Exclusivamente A este proyecto Como dije Irishman Ya también la usa Y otros proyectos Que vienen en camino La van a seguir usando Porque realmente Es muy funcional Y se ve muy bien No se ve nada falso Se ve muy real Y este Yo creo que va a ser Para Así puedes utilizar Los actores Mucho más tiempo Aunque están más Berijones Es una buena técnica Pero eso no es algo De la película Que es una suma basura Es una suma basura Y al final resulta Que había más clones Porque bueno Esta es la versión Joven de él Es un clon Y la historia Más original De la vida Y resulta Que había más Había más clones Había otro más Que era más joven Todavía Y era imparable Y no sentía miedo Qué cagada de película Es una basura Suma basura Fue un gran fracaso De hecho Es de los grandes fracasos Del año Junto con otras más Luego haré mi video De los fracasos De este año Del 2019 Que termina Pero esta es Mala Fracaso Y terrible Y mejor ni pierdas Tu tiempo Si quieres ver Algo parecido O chingón Mejor ve contra cara Es de los noven Face up Está mejor que esto Sumamente mejor Es una basura Definitivamente Y bueno Pasemos a la otra más Que no mames The Kitchen Esta Va a empezar Ni siquiera llegó a México No la trajeron Porque sabían que iba Cuesta O sea Traer una película Distribución Y todo Es costoso No son dos pesitos Entonces Desde Estados Unidos Sabían que era un fracaso Y dijeron Madres No la vamos a traer Y no la estrenaron En México Cuando algo No se estrena En México Quiere decir que Está cabrón Está cabrón Y así que era una suma Mierda Y si definitivamente Lo es Actualmente ya la puedes Encontrar en Blu-Ray Pero que mal Ni la compren Es una basura Está basada en un cómic Entonces dijeron Hay que poner A Melissa McCarthy Como la protagonista De esta película De cómics Claro que si De las viejas luchonas Y es un trío Un trío de tipas Que ya están cansadas Pues de los robos Y de que traten mal A las mujeres Y ellas deciden Pues poner Este Cartas en el asunto Hacer Algo para solucionar Todos los crímenes Que están pasando Es una especie Como de heroínas ¿No? Retiradas de la chinga Pero bueno Es heroínas ¿No? Y La traba es malísima Y el desarrollo Aún peor Entonces por eso Me imagino Que decidieron No lanzarla En otros lados En Estados Unidos Fue un súper fracaso De hecho Es la película Que peor le ha ido De Melissa McCarthy O sea De la peor O sea No hizo nada De dinero en el estreno Hizo Nada No sé por qué Bueno Miren que Normalmente ella Hacía dinero Aunque usara basuras Pero como que ya llegó El punto En el que la gente Ya está harta De que siempre Haga lo mismo O sea Ya llegó ese punto Me imagino No lo sé Pero esta es la que Peor le ha ido A nadie La quiso ver Nadie Más Más Hasta los que Barrían la sala Se salían Se salían De la sala No 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 quiero ver Hasta ellos No nadie La vio Cabrón Nadie Es una basura Infinita Terriblemente Mal hecha Entonces Es sorprendente ¿No? A veces pasa ¿No? Que La compañía Pensaba Que esto iba A tener éxito Realmente yo no entiendo Cómo Pensaban que esto iba A tener éxito ¿No? Y me recuerda Mucho el caso De la reciente Ángeles de Charlie ¿No? Que también trataron De poner a mujeres De cierta manera Empoderada Y el público No la aceptó Incluso Ni las mismas mujeres Como pasa con este proyecto Que ni siquiera mujeres Fueron a verla ¿No? Entonces Ahora sí que Pues es que No nomás es poner Mujeres a fuerza Sino que tiene que ser Una temática Que valga la pena También ¿No? Entonces triste Triste pinche historia En este caso De esta película Miren que el trailer Se veía bien Pero los trailers Son súper engañosos Y el trailer Te vendía Algo de interés Pero el resultado Realmente Pues deja mucho Que decir Así que está Si hay para Evitarla Y no pierdan su tiempo Si es una de las Peorcillas del año Tristemente Para Para las involucradas ¿No? Bonita chingadera Pero bueno Pasamos a la otra más Que Dios Esta También no mames O sea No sé que estaba pensando Sony De hecho este año Sony tiene Muchos bodrios O sea Yo no sé Cómo subsiste El estudio Yo no entiendo Cómo Pierden tanto dinero Y siguen sacando Más malas películas O sea No lo logro entender Es lavado de dinero No lo sé Pero esta Digo Tuvieron que haber hecho Una transmisión de prueba Para darse cuenta De que esto No iba a funcionar ¿No? O por lo menos Le dices al de la compañía O al director Le dice Ay que jefe Creo que esto No va a funcionar Nadie dijo Nada cabrón Es que Se veía A leguas Que iba a ser Un fracaso Y les valió Y aún así La lanzaron Un spin-off De los hombres De negro Que realmente Es innecesario Y estuvo mal planeado Que miren Que era interesante Ver una aventura Alternativa A lo que ya Conocíamos Eso sí está padre Pero lo hicieron De la chingada De la manera Más simplona Y sin desarrollo Ni gracia Terrible Y sí Pusieron A la chingosísima De Valkyria Que a Valkyria Y a Thor Cierto Las agarraron A los dos Pensando que Eso iba a servir Para jalar Gente Pero No necesariamente Nomás los actores Es lo único Que necesitan También necesitas Un proyecto De calidad Y la película Carece Absolutamente De eso No es Ni divertida Ni interesante ¿No? Este Ni entretenida Tampoco Entonces es como de Dios Que basura Son dos horas De basura visual Es terrible Hacen ver A las clásicas Que miren Que no es que sean La máxima joya Pero las hace ver Como cosas de culto Cabrón Películas de culto Que Dios Son malas ¿No? El Chris Hemsworth Tiene una maldición Wey Toda película Que ha hecho Después de Thor Todas Han sido fracasos Wey Todas No tiene Una sola En la que Ella ha pegado Wey Está maldito Y yo no sé Por qué Lo siguen contratando El operador Es porque Yo no sé Por qué Lo siguen contratando Cabrón En todas Las que ha salido Han fracasado Echemosle cuentas Ya van muchas Wey Todas Han sido fracasos Todas Y Independientemente De Thor En nada más Ha pegado Wey En nada Por eso Ahora que le ofrecieron Regresar A la siguiente Película de Thor Porque se le había Acabado su contrato Digo Pues del mes Dos pesos No importa Las hago Porque Realmente Siempre le va mal A todo lo que ha hecho Y es que es mal actor Sorry Es muy mal actor Estará Muy pinche Y galán Y la chingada Pero Este Es muy mal actor Y el Es esta Emma Thompson Se llama Emma Thompson Creo que sí Va para allá Que corre También está haciendo Mucho proyecto Terrible Y miren que es buena actriz Porque cuando debutó En Creed Si me Dije Bueno Es buena actriz Si Si lo es Es buena actriz Pero también está agarrando Mucho proyecto Simplón Pues para llenarse Los bolsillos de billetes Claro que sí Pues como que no Pero bueno Esta película Dios Que mala es El personaje Que metieron De último minuto Porque no estaba En la historia Ese personaje Que parece un chile parado Lo metieron también A fuerzas Eso no estaba En la película Lo metieron a fuerzas Como para que tuviera Un elemento Divertido Pero no Muy muy forzada Toda la pinche película Mal realizada No la hace ni honor A las anteriores entregas Simplemente insufrible Terrible No vale la pena No vale la pena No pues no Ni pierden su tiempo Es una suma Basura Y bueno Hablando de basura Llegamos a la cúspide De esto Hellboy Que miren que Todavía los hijos De su chingada madre Porque eso no hay otra manera De llamarlos Decían Esto va a ser superior A las de Guillermo del Toro Su madre Terribles Malas palabras Siempre pasa que cuando Alguna gente Blofea O habla de más Como eso Suele ser Que es todo Lo contrario Triste Porque hablan de más Y no mames Que metida de pata Hicieron con esta Que pobre del actor Este Que nos pusieron aquí Que En Stranger Things Es una joya Y aquí es de Híjole Sorry Lo siento Hasta el mismo Dijo Miren Acepté el papel Ya cuando vi la película Dije Madre Pues ni modo Ya estoy aquí Fue chinga Su madre Y pues sí Así pasa Aceptó el proyecto Pensando que sería Una buena idea Digo Porque Hellboy Miren que es un personaje Pues bastante chingón Pero lamentablemente Dios Estuvo adaptado De la fregada La calidad de la película Es súper pobre Tomemos en cuenta Que quisieron hacer Una película de Hellboy Con solo 50 millones No se puede Hasta el mismo Guillermo dijo No Para hacer una buena película De Hellboy Mínimo necesitas Unos 100 millones Más de 100 120 El estudio No te va a soltar Esa cantidad Porque es probable Que no la recuperen Estos güeyes Pensaron que Con 50 millones Irse a grabar A la chingada Porque No recuerdo Donde la grabaron Pero es una parte De Europa Donde estuvo De la chingada El elenco comentó Que fue Por una pésima Experiencia Filmar la película Pero se fueron A los lugares Más baratos Del mundo Para filmarla Y Terrible Andale Que hace aquí El tiburón Me metí aquí Quiero crack Ay tiburón Tu estas drogado Si soy como El test Drogadicto Dios Que haces aquí Pinche Bueno ya Se fue el tiburón Se fue el tiburón Con crack Y no mames Quisieron hacer Con 50 millones Pues magia No se pudo Y lo peor Es que tratan De imitar El estilo De Guillermo No puedes Tratar De imitar El estilo De Guillermo Si no eres Guillermo Ya entendemos Eso No se puede Y siempre Lo intentan Todas las franquicias Que se le han quitado A Guillermo Y han intentado Hacer algo parecido A lo que el hizo Antes Han sido Sumos fracasos Ya vimos lo que pasó Con Pacific Rim Y ahora en este caso Se vuelve a repetir Terrible El equipo Era chafísima Cero química Ay dios Mal actuados El maquillaje Del Hellboy No crees que era bueno Este David Harbour Dios Pues le echó ganas Pero no No creen que estaba mamado Es un traje de plástico No Entonces Ay hijo Y luego todavía sería la Mila La Mila Yo voy a ver Que también proyecto En el que sale Proyecto que le va de la chingada Y proyecto que fracasa también O sea Y le todavía se queja Y ella Maldito Los odio Nomás Siempre que hago algo Lo critican Pues sí Señorita Está muy guapo usted Pero Pues eso ahora sí Que no es su culpa La culpa fue De que estaba mal hecha La película Pues Usted está muy guapa Pero Pero eso no quiere decir Que tengo que hablar bien De su película No Pues sí Verdad es verdad Terrible Una de las grandes decepciones Del año Uno de los grandes fracasos del año Y una de las peores del año Así que Sumémosle Y de plan Es mejor Evitarla Que basura es Triste pinche historia Pero bueno muchachos Aquí termina este video Me gustaría saber su opinión ¿Cuáles de estas Películas basuras Vieron en este año? Díganme No sean mentirosos Dígan la verdad Si vieron alguna Díganme O si No las vieron Pues a toda madre Que bueno que se ahorraron El tiempo Y el dinero Y el esfuerzo Por ver estas semejantes basuras De todas estas Casi reseña Aquí en el canal Si no la de réplicas No hay Ni la de kitchen Pero no mames No No la necesitas Ni la de Miss Bala No necesitas reseña De reseña de esas basuras De plano no Pero bueno Este Cuéntame ¿Cuáles de estas vieron? ¿Qué otros bolos del año Hicieron falta? Porque es que de año Si hubo material Miren Pero bueno Y todavía Y ahí no me tiró Los ángeles de charla Y todavía me hizo falta Y otras más Que han salido Entonces bueno A lo mejor hay más material Díganme ustedes Cuéntame todo el chisme Ya saben En los respectivos Pues comentarios Ya saben Muchos Si no están suscritos Pues la pinche Miss Bala Se les va a pasar en la noche Por debajo de la cama Y les va a jalar las patas No es cierto Suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen Todos los avisos De los contenidos Que se van subiendo al canal Hay videos todos los días Aunque usted no lo crea Ya sea un especial Como en este caso Algún video informativo Algún video de reseña Siempre hay cosas Distintas Varias diferentes A distintas horas O muy temprano A la mañanita 3 o 4 de la tarde O a las 8 o 9 de la noche Para que bueno Siempre tengas la campanita Si no te avisa Pues métete a estas horas Y así no te piden desde nada Y bueno Muchas gracias por dar like Y muchas gracias por compartir este video Si tú lo viste Y fue de tu agrado Da tu chingón Si chame un like Compártelo en el Facebook En el Twitter En los grupos de Whatsapp En el Facebook En el Instagram Con los primeros vecinos Los compañeros de la escuela Los del trabajo La tía La comadre Con padre Con quien quiera Sabes que eso ayuda mucho Que esta comunidad Siga creciendo Cosa que se te agradece Muchas gracias Recuerda seguirme de paso En el Facebook Crick Show Oficial Den su like por allá Ahí van a encontrar siempre Noticias, avances, regalitos Y regalos de pasos Para primeras anticipadas Que siempre hay regalitos Hay constantes Así que estén siempre En el Facebook Y ya no más por último No, me falta también Que me sigan en el Instagram Claro que sí Van a un request a friend O una solicitud de amistad En el Instagram Que es Crick Show Oficial Y ahí también los voy aceptando Saben que esa red social Es un poco más personal Pero interesante Y divertida Como chingón Y bueno Ya no más por último Ahora sí Me falta agradecerles A los que siempre Apoyan a que este canal Y comunidad Siga existiendo Gracias Si tú quieres ayudar Los links están en la descripción De este video Puedes apoyar en Paypal La cantidad que desees En Patreon De un dólar a cinco dólares O unirse ahora Con la nueva opción De YouTube Que es unirse Como miembros Oficiales del canal Te cuesta desde 20 pechitos Este 49 pesos 200 Y hay más opciones Más de una extra de 500 Que otorgan regalos especiales Y bueno Eso también ayuda A que este canal Siga adelante Y bueno Obtienes también regalitos Sí No nomás es la lana Por dar la lana Tienes este Vídeos exclusivos Insignias Emóticos especiales Entras en rifas De regalos de códigos Y bueno En los en vivos Tu nombre aparece en verde Que eso ayuda mucho A que sea más fácil Leer tus comentarios Que me publicas Porque bueno Luego llegan mucha gente Entonces así es mucho más sencillo Y bueno Este Cáiganlos en vivo Son esta semana 11.30 de la noche Viernes, sábados A las 12 de la noche Cáiganle Se pone bastante genial Hablamos de todo Chismeamos un poco Se pone chidillo Así que cáiganle Algún día A estos en vivos Son en horarios de México Por cierto Porque yo sé que hay mucha gente De distintos países Entonces más o menos Ahí le sacan el cálculo De la hora De cuando son Y bueno Ya nada más por último Si tú quieres ayudar Pero no tienes lana Ni presupuesto No te preocupes Puedes ayudando Viendo este video completo Dándole like Ayudando a compartirlo No lo descargues Ilegal Velo en YouTube Porque este canal existe Gracias a esas vistas Y a los comerciales Que aparecen Yo sé que son medios castrosos Pero son los que nos pagan Para que podamos seguir haciendo Todo este contenido constante Así que Gracias por soportarlo Y verlos Aquí en YouTube Los videos Y bueno Muchachos Ahora sí Aquí termina este video Con Angelina Jolie Angelina Jolie La estoy confundiendo últimamente No es Angelina Es Mila Jovovich Da igual Ya la estoy confundiendo Y si le dijera eso Me menta la madre Porque miren que la Mila Es perra Se encabrona Pero bueno Quitamos Vengamos a Ray Braun Claro que sí Al señor Bird Gun Claro que sí Señor Bird Gun Y bueno Coméntenme todo Nos vemos Hasta la próxima Entrega Bye Chau